Comunidad LGBT votará en contra de Xochitl Galvez para castigar al PAN, opinó la vocera de la candidata Claudia Cheunbaum en Durango, Norma Huizar, en el programa La Charla de Canal 15. Esto debido a que los panistas votaron en contra de castigar las terapias de conversión, como si ser gay fuera una enfermedad. Ya ves que acaban de prohibir las terapias de conversión, porque piensan todavía algunos, bueno de la parte enfrente, piensan que ser homosexual o lesbiana es una enfermedad y la podemos quitar dándote una terapia de conversión. Entonces ella, le preguntaron que qué opinaba de esta posición de la, acerca de que se enojaron los panistas por prohibirla, dijo, bueno pues es que siempre ha sido su ideología. Y entonces yo quiero destacar esto, me parece muy importante porque la doctora Claudia habló de inclusión y sobre todo lo dijo también, nosotros respetamos la diversidad sexual. Y eso es muy importante mencionarlo en este país, que el 10% de la población pertenece a la comunidad lésbico-gay. Eso me parece muy destacable porque, por lo que estamos viendo también en Argentina, perdón que me enlace con esto, en Argentina ahorita hasta allá les van a prohibir el lenguaje inclusivo, ¿sí? Entonces, no les tocó a los jóvenes porque en esta elección van a votar 15 millones de jóvenes por primera vez. Y es muy importante decirles que nosotros vivimos represión y veto y discriminación a, la sufrió la comunidad lésbico-gay en otros gobiernos del PRI y del PAN. ¿Por qué? Porque no los aceptan, ¿sí? Porque los rechazan, porque los vetan de muchas cosas. Inclusive, bueno, vemos que hay candidatos que niegan sus orientaciones sexuales de estos partidos con tal de llegar a un puesto político, ¿verdad? Y acá a la izquierda no, no pasa eso. Entonces, yo rescataría mucho eso porque es un tema que se nos escapa luego y que es muy importante que lo sepamos, que lo refresquemos a los jóvenes que no vivieron muchas cosas que nosotros hemos vivido. Para Notigran TV y Canal 15, reportero Antonio Gaitán, camarógrafo y productor Luis Antonio Flores.